Un saludo a todos en la casa. ¿Está bien, señor? Todos, bienvenidos. Bien, amables oyentes, anote los teléfonos, anote el ámbito de los aprendas en los 378-6954-370-361-20. Lidia con paciente en la carreta. Y nos pueden seguir a través de la página web en justin.tv, en justin.tv, en la de 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 tenemos en materia, ya tenemos el bien de la mente del trabajo. Hay un hombre que aquí sabe un solo diploma. Un solo diploma tiene una alta experiencia a nivel urbanístico. Aquí no es decir tengo dos mil diplomados, no es decir tengo cinco mil maestrellas, no es decir tengo doscientos mil pobrados, aquí hay que ser sensato y sincero con la gente. ¿De qué sirven dos mil diplomas cuando usted está atropellando y burlándose de la gente pobre y soledad? Ahora sí podemos hablar fuerte, ¿no? Ahora sí podemos hablar fuerte. Ya, por eso los tales de legales, eso me tienen muy preocupado, pero bueno, ya. Ahora aquí vienen los grandes debates. La próxima semana tengo un tema de Dios y Padre Nuestro. Les voy a revelar cómo se eligieron representantes y senadores de manera fraudulenta. La próxima semana le tengo un material donde vamos a demostrar cómo un representante del Departamento del Atlántico se envió congresista aquí en el país por el departamento. Ya tengo las pruebas, ya tengo los documentos, eso a partir del día lunes o martes empezamos el gran debate. Ahora sí. Ahora sí le llegó en la pimienta a la temática de la carrera. Bien, presento a nuestro asesor a nivel de urbanismo, a don Oscar Cerva Uribe, el hombre que sí sabe un solo diploma original, no es un diploma chivo, como algunos funcionarios del gobierno de Frank Castellano, se rasgan las investiduras de ser abogados. Y ya tengo dos fechas en concordarse, ¿verdad? Ya me dijeron que el hombre es graduado de un año y resulta que él dice que es graduado del 16 de junio de 2009. Ya le estoy siguiendo los pasos a ese diploma. Ya estoy haciendo los requerimientos a la hora que descubra y que tenga las pruebas pertinentes, tenga la plena seguridad que lo llevo a la Procuraduría, a la Fiscalía, al CTI, a lo que tenga que llevarlo porque no se puede engañar con telas de humo a la opinión pública. No puede haber gente que no reúna el perfil para unas funciones públicas. Don Oscar Cerva Uribe, y no es Uribe el presidente de Colombia, el expresidente. Buenas tardes, Ernesto, aquí a la conferencia. La verdad es que mi segundo apellido era Uribe, Horacio Cerva Uribe. No, no, no. El hombre está quitando el bigote de no hacer presión ahora en su ser favorable. Aquí un señor que ya grabamos, ya estamos grabando y lo pasamos a la memoria. No se complique la vida. Cada vez me ponen ahí, por favor. Ahí el hombre está grabando, lo pasamos a la memoria, se lo llaman en el portátil y cuál es el problema. Bien, oye, vamos a ir a hacer, a mirar las conclusiones, las conclusiones de referencia, como le llamaríamos al engañoso, al engañoso Plan de Desarrollo de Solidar. Le escuché decir a Lourdes González, o sea, ha reconocido, ha reconocido que ese Plan de Desarrollo de Zapata lo organizó, lo planteó, lo esculturó la señora, la licenciada Lourdes González es un... Y aquí, con Ocacerpa y hacer algunas investigaciones, logramos determinar y demostrar que ese Plan de Desarrollo donde hay el Cali Dorado tiene gran parte de la estructura del Plan de Desarrollo de Puerto Colombia de la ciudad de la Valle de Villalba año 2008. Hasta las comas y los puntos están iguales. Entonces, no podemos seguir a decir ahora que Oca hicieron una mesa de trabajo. que el concepto de los profesionales, de las gentes, de la sociedad civil, de la parte empresarial, intervinieron en ese Plan de Desarrollo. Hoy le atrevo a decir que engañaron a la gente que no recetaron esos conceptos y otra me colomora, me reputa o me desmiente porque no hacen parte de ese Plan de Desarrollo y no hacen parte de ese proyecto. Dos, yo no sé de qué manera van a financiar ese Plan de Desarrollo cuando en el contexto estructural de ese Plan de Desarrollo o del proyecto no están contempladas las prioridades en el municipio de soledad plasmadas en el programa de gobierno del señor alcalde Franco Castillano Nieves. Hoy puedo decir relacionado de González que vaya armando maleta que vaya armando maleta porque ha sido la vergüenza en planeación en educación para el municipio de soledad. Sus 40 diplomados, sus 6 magísteres han quedado en ridículo en el desarrollo y planteamiento estructural del Plan de Desarrollo de soledad. Me dijeron esta mañana que Luz de González estaría asumiendo un cargo importante en capital social en el departamento de las danas. Allá de pronto en el departamento sabe engañar a mucha gente. Ya en soledad la gente no se ingenua, la gente no se ilusa y le perdona, o sea, lo estoy hablando desde el punto de vista de la acusión pública. No estoy hablando en términos personales para que en eso haya claridad. Entonces, no se puede permitir que hayan pasado por encima de una gama de gente que sabe del tema a los cuales no invitaron porque no les convenía, ¿verdad? O sea, ¿para qué le pagamos al señor CERPA y a su cuerpo de asesores? Pues yo necesito llevarte la plata completa para mi clase. ¿Por qué voy a contratar si yo tengo mis amigos cercanos en Barranquilla, si yo tengo un amigo cercano en Puerto Colombia que se trasluyó a orillas del mar redactando, o no, redactándonos, transcribiendo y que lo hicieron muy mal en pésima ortografía, se nota, se nota, se plasma, se ve que pegaron los conceptos y hablaba, le escuché decir a Luz de C. González, es que en Barranquilla funcionó la valorización, perdónenme, es que Alejandro Char, Alejandro Char construyó megacolegios, qué barbaridad, pues yo le entiendo a una persona con tanta carretera dando conocimiento como esta es una barbaridad, elito un concepto creyendo creyendo que la gente que está escuchando no sabe, oye, los megacolegios son estructuras del orden nacional planteados por el presidente Álvaro Uribe Vélez, cofinanciados y es un porcentaje mínimo el que aporta el distrito de Barranquilla para esos megacolegios, el otro megacolegio lo construyó la señora que aquí da, entonces dice usted me corroboró la boca que esos megacolegios fueron construidos, fueron construidos con recursos de la valorización, cuando la valorización en Barranquilla es para infraestructura vial, ¿verdad? para infraestructura, no para hacerle otra barbaridad, no para construir de los amigos de la tercera edad los centros de vida, ¿verdad? eso es algo muy diferente, en solidaridad existe la estampilla de la ancianato que es para ese motivo, la estampilla de la ancianato no es para pavimentar vías, no es para adecuar infraestructuras a las escuelas públicas, es para eso, para los centros de vida de los señores de la tercera edad, proyecto presentado por el concejal Álvaro Barrocalde que hoy hablé con él en uno de hace unos días y me manifiesta Oscar que le han ampliado el contrato para hacer el encerramiento para que eso nos quede inseguro y no se vayan a meter los amigos de lo ajeno y hoy puedo decirle que el tema de valorización don Oscar sepa que usted sí sabe y quiere usar los diplomas y no hay chivo es una cortina de humo es un telón para tapar los huecos financieros y económicos del municipio de Soledad amparados en la ley 150 entonces si plasmamos el programa del gobierno del alcalde el alcalde sabe que el municipio recibe recursos por la solidaridad de la naturaleza el alcalde debe saber que le he usado yo no creo que sea tan desfasado en la parte metodológica e infraestructura del sistema socioeconómico del país va a recibir unos recursos por regalía no es mucho pero si lo va a recibir recibe recursos de el impuesto predial e industria y comercio que los va a asumir el gobierno central para ir pagando la deuda de las acreencias de la ley 550 recibe recursos del SMP para educación para salud para sanamiento y agua potable y para propósitos generales recibe recursos por otros procedimientos del camiso y tableros y el fin ¿verdad? entonces no podemos decirle a la gente que el municipio no quiere para invertir dos tercera realidad al implementar la ley 550 uno de sus artículos contempla que las inversiones son nulas hasta tanto no se supla la deuda con los actores pasadas a cuatro años ¿verdad? a partir de cuatro años y eso la ley te da cinco años de cadera o digamos de esto se llama técnicamente cinco años de gracia donde no hay inversiones todo lo que entra es para suplir los pagos de las acreencias de la ley 550 los recursos que no pueden ser tocados para la 550 son los del sistema general de participación o me equivoco señor ahora sí vamos a mirar las conclusiones porque me da mucha pena me da mucha pena lo voy a decir me excusan me perdonan los amigos concejales de solidar pero voy a decir un concepto muy propio o sea demasiado propio y me da vergüenza como la llama política de solidar está mostrando el hambre me da vergüenza que muchos administradores les tengo logado precio al tocar la mesa para aprobar un proyecto de acuerdo me da tristeza como maquina y organiza y se van para Barranquilla a reunirse en una casa de San José a plantearle al alcalde que ellos aprueban el proyecto si les da 25 millones de pesos oye por Dios o sea estamos en un mercado persa estamos vendiendo la firma y la toca la toca de la mesa para viabilizar un proyecto de acuerdo que redunde en pro o contra los beneficios sociales del municipio de solidar presumimos o sea me excusan los amigos me excusan no es algo personal estoy haciendo un análisis de la función del procedimiento habría oye habría dicho el señor alcalde que era mucha plata que estaba muy elevado que les hiciera una rebajita o habría presumimos esa percepción y habría quedado en 16 primaveras 16 soles hasta donde se y la fuente que nos mantiene ahí al tanto le habría entregado apenas nueve lluvias con el propósito que en unos días entregaran las otras siete primaveras estoy confirmando si las nueve lluvias las recibieron y están ahora a la expectativa porque y permita el nombre las condolencias ayer no pude asistir al sepedio de la señora la madre del amigo alcalde Franco Castellano Nieves estamos ocupaditos de Barranquilla estamos en unos trámites legales y nos fue difícil llegar a terseperio pero desde aquí y de manera pública mis condolencias al amigo Franco Castellano Nieves que queremos que le vaya bien yo creo que a partir de hoy el alcalde va a pensar tiene que sentarse a meditar a pensar a ver de qué manera va a necesitar ese gran barco de qué manera va a governar y con quiénes lo va a hacer para que vaya haciendo los correctivos del caso primer correctivo se lo anuncio ahora que tiene dos días en el vuelo de descanso verdad por la muerte de su señora madre pero en esos dos días le solicito tome el primer correctivo pídale la renuncia a la licenciada Lourdes González Escosa no puede firmar en su gobierno porque demostró que este plan de desarrollo no tuvo jamás de la metodología no estuvo las actas de las personas presentes en las mesas de trabajo y que no tiene transformado la realidad de solidaridad mi estimado Sergio gracias gracias Helmer que bueno estar aquí contigo nuevamente y hago extensiva el sentido pésame del señor alcalde no sabía había fallecido la primera madre del señor alcalde pero bueno hacemos extensiva también el sentido pésame y como ya hemos interactuado varias veces Helmer hoy venimos a tocar unos últimos temas y las conclusiones entre eso mire entre eso analicemos analicemos lo de valorización analicemos lo de la proximalía y analicemos lo de la sed inicial dice el contexto y que se hicieron una modificación a ver si este acuerdo quedó sin los los hombres sin las facultades que estaba exigiendo el alcalde porque si esas facultades se las entregaron el hombre se va a desvallar solo toda la vigencia 2012 pero si no le dieron las facultades en julio menos 60 días más de esas facultades se dieron hace 6 meses que todavía no se vence entonces creo que si el alcalde aceptó contribuir ¿verdad? a la valorización de los amigos concejales entonces habría perdido esta 16 primavera ¿verdad? si no me dieron facultades para nada que no tiene sentido ni son ni don a no ser que haya sido por compromiso porque viene el día del padre en este mes habría que cumplirle al gobierno nacional al departamental con presentar a tiempo el plan de desarrollo municipal de Soledad no sé si quieren que comencemos por lo que acaban de decir ahora o comenzamos por lo que yo quiero comenzar por las grandes mentiras que a Soledad le han plasmado en ese venido que es la muerte bueno yo en estos en estos en esta última charla contigo quisiera tocar tres temas o sea el espacio público lo que está contemplado en el espacio público lo que está contemplado en la parte rural en la parte de lo que de lo que concierne a la parte rural del municipio y tocar otro punto en el cual podemos desarrollar otras otros aspectos que serían determinantes para el desarrollo del municipio de Soledad y es lo que concierne a la legalización de barrios a la legalización de barrios y la ubicación de los de las viviendas o de la gente que está en alto riesgo en el municipio de Soledad quisiera comenzar con el espacio público el espacio público en los retos que plantea la doctora Lourdes o la doctora Lourdes no el plan de desarrollo municipal del señor alcalde ella coordina lo que es el plan de desarrollo municipal y que reconoció la reconoció que el hombre dice yo el señor 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 quien dice por ahí sería candidato a la a la OEA el espacio público en Soledad es enastroso el espacio público no se puede estar lanzando criterios sin ningún tipo de argumento o sea quiere decir que no está argumentado las políticas en referencia de recuperar el espacio público en Soledad yo te lo digo porque yo tuve participación en una empresa de desarrollo urbano desde el municipio que tú ya conoces el EMMAR y fue bastante conflictivo conflictivo recuperar el espacio público no solamente recuperar el espacio público sino pelear con los constructores para que en los proyectos que se estaban desarrollando cumplieran con la licencia y la mayoría de los constructores algunos no cumplían con la licencia inclusive esa esa vigilancia que nosotros hicimos en ese momento creo que aumentó porque las cifras son contundentes o sea unas cifras que da la misma dirección la Secretaría de Planeación con relación al espacio público el espacio público que estaba definido en el documento POP hace 10 años a cada persona de Soledad le correspondía .41 metros cuadrados o sea ese era el espacio público que tenían los ciudadanos del municipio de Soledad hace 10 años ahora pasado 10 años y con las nuevas cifras que da que da planeación municipal el espacio se incrementó en 1.3 1.3 metros cuadrados que quiere decir eso que subió más de un punto aproximadamente 1.29 en 10 años o sea que por cada año son .23 metros cuadrados para las personas por eso es que te digo yo que es complicado es complicado y más proponer en ese reto abrir nuevos espacios cuando cuando sabemos que eso es muy difícil es muy difícil a menos si es difícil cómo implementan en ese plan de desarrollo algunos procedimientos que no son viables en referencia a la infraestructura del municipio yo lo que digo es la cifra del reto que tienen o sea eso es imposible de cumplir eso es muy imposible de cumplir es decir es un plan de desarrollo en ese ítem mentiroso no digamos que sea mentiroso engañoso ay entonces falso no acorde a la realidad tomarlo en el sentido de que lo más probable es que no se cumple mentiroso lo más probable es que no se cumple por eso es que uno de los valores de la ley 152 estipula que el plan el plan a desarrollar debe ser consistente o sea si tú planteas una propuesta para desarrollar en el municipio de Saledad tienes que tener los recursos suficientes para crear de dónde salen así para ver 68 mil millones de pesos 100 mil millones de pesos o sea estamos contando con el SDP de educación y salud cuando esos son recursos que despide el gobierno nacional para esos ítem esos son esos son esos no son variables son recursos que están concentrados para toda la vigencia sí lo mismo pasó con la meta mínima de vivienda o sea el ministerio el ministerio saca una resolución a 184 del 2012 está reciente es de marzo del 2012 donde establece unas metas mínimas para las soluciones de vivienda para las soluciones de programas del interés social donde donde estipula una fórmula según el número de habitantes dividido por una constante por la tasa de producción de vivienda que tiene que tener el municipio que tiene que tener el municipio no sino Colombia entonces esa tasa es del 5.42 y cuando se hace se hace la fórmula se aplica la fórmula resulta y pasa de que la meta mínima para cumplirla en el municipio son 3.000 viviendas efectivamente son 3.000 viviendas pero yo pregunto 3.000 viviendas donde están los terrenos se van a hacer por valorización ¿verdad? ahora todo se llama en soledad valorización entonces John Jair Dorado que siempre fue un crítico de Barranquilla ahora va a ser solidario con soledad ¿verdad? si en soledad hay Barranquilla hay estratos 3.000, 4.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000 y en soledad ya hay 0, menos 0, menos 1, menos 1, menos 1, menos 2, menos 2, 2, menos 3, 3 más o 3 entonces le van a pegar la pata de gente en el bolsillo para que el alcalde pueda demostrar que hay inversiones en el municipio y buscar ese hizo 2012 el mejor alcalde del país Elber, pero aceptemos que la meta mínima aceptemos las 3.000 viviendas aceptemos pero ¿a dónde la van a hacer? aquí no quiero lo contradictorio es que el en Don Willard Torres de los segundos saludamos a Don Willard Torres vamos a decirle con María Monoco para que para que dejen los temores quiero escuchar el concepto de María Monoco en materia de salud en materia de otros procedimientos y a ver que la ciudadanía conozca el sentir de su concejal en María Monoco ¿verdad? vamos a decirlo le puedo si no tiene miedo parece que le tiene miedo al señor Alcante Don Willard Torres Buenas tardes oye ya hagan un llamado a su colega María Monoco parece que le hace bolsito le da miedo ya me está llamando ahora sí ya se le pasó el miedo bueno muy bien ya tenemos aquí a ver Don María Monoco con la buena tarde hola a ver María Monoco hola bueno ahí me está marcando el hombre vamos a decirlo bueno si no tiene el señor Alcante Don Willard Torres usted le puede recomendar a María Monoco que el doctor toma una patita para el susto para el merve que hay ahí donde los electores quieren saber y escuchar la voz de su concejal ¿verdad? dependiendo su interés bueno yo pienso que el doctor María Monoco se ha expresado a la integridad en la finalidad del consejo con sus argumentos son positivos para el efecto de que el gran desarrollo tuviese algún tipo de concreción con respecto a las efectivas que ya que él ha tenido y que la comunidad también ha reflejado como ser los originales de la comunidad entonces yo pienso que al pronto quizás no puede establecer comunicación al doctor María Monoco confirmó indipuntablemente el importante de su concepto también que cuando el gobierno no se da la idea de expresar la posición de comunicado de ellos y el criterio para que de generar un todo un diálogo crítico creo que sea para desaludarlo y que en el objetivo ¿estimado María Monoco cómo le va? Hola ¿estimado María Monoco? Bueno el hombre de Valencia no quiere hablar de ti siga recibando de Villatorre bueno ahí me lo cojo a la tercera me lo cojo mira soy yo el verdad si no estoy muy preocupado con el tema de la organización son cifras proyectadas que efectivamente ninguna de las personas por el que tenga algún tipo de conocimiento financiero no es ningún tipo de credibilidad con respecto a las proyecciones que son azotas para los municipios no se ha podido sustentar el recaudo de la idea y ya se empieza a cobrar la organización fíjese que la organización es un tema que prácticamente se había dado sepultura y que yo le aconsejó un impacto de la administración después de la administración del exalcalde Fernando Castillo y que actualmente hay ciertas previdencias para el efecto de generar un perjuicio patrimonial para los habitantes de los municipios soberanos yo estaba revisando a fondo un poco la norma efectivamente la norma es muy específica cuando da un plazo máximo de dos años para la ejecución presentación elaboración diseño y estudios financieros y la viabilidad técnica de los proyectos para la conversión cuando se creó inicialmente ese acuerdo efectivamente tuvo un tiempo de prescripción para efectos de que la vida publica nuevamente y efectivamente se demuestra que en Soledad pasa cualquier cosa de nuevo constantemente se hizo la palabra de que aquí no pasa nada y que de una u otra forma que lo plasmar en este plan de desarrollo que entre los puntos que sea posteriormente concretado en un acuerdo municipal para efectos de cobrar la valorización de la administración de Soledad puesto que uno trata como de hacer un análisis de cuál es el objeto en detenimiento de ese concepto de resolución y podríamos evitar que le están cubrando a los joveneños nuevamente los dineros por efectos de contribuciones o de tributos que de una u otra forma no han podido ser ejecutados y que piensan que la gente se saque la práctica de bolsillos para ejecutar la obra que no han podido ejecutar por efectos del decreto financiero los joveneños los parámetros para efectos de que haga las obras que tenían que hacer lo que las administraciones anteriores debieron ejecutar entonces es muy triste ver cómo nuevamente se les interesa a los joveneños creando una cantidad de expectativas como si todavía se estuviese en campaña proselicista con respecto a los sueños y las ilusiones que parecieron que se hubieran necesitado de la ley pero hay que mire en soledad no se puede decir de sueños y mucho menos se puede vivir de ilusiones con discursos degatados enmarcados dentro de un ámbito político con el fin de arrepender los intereses de un alcalde que no se siente contento ni satisfecho por la labor realizada de este grupo de trabajo que ha demostrado ser incompetente para que los términos de ley pudieran desarrollar un plan de desarrollo acorde a las necesidades prioritarias del municipio cuando ni quisiera hiciera un diagnóstico de realidades en soledad ajustado a un programa de gobierno o sea si el alcalde se inscribe en un programa de gobierno es porque sobre ese programa de gobierno va a placer más su gestión en cuatro años lo demás es mentira engaño cortinas de humo son víctimas de distracciones porque están creyendo que todavía en soberanía la gente somos indios somos ingenios que no leemos o no conocemos las normas y las leyes y el perfección me permite yo voy a comentar situaciones muy particulares que generan dudas sobre todo dentro del ámbito público administrativo una de ellas es que la doctora Lourdes González secretaria de la tradición no fue capaz de mencionar ni siquiera una obra que pudiera completar este momento entre esta administración central en el transcurso de los cuatro años una línea que permitiera medir la gestión y que a su vez pudiera completar la participación de los ciudadanos para hacerles el guía los recursos pero uno con mucha preocupación desde la doctora Lourdes se prueba más en motelder de alguna forma en traer el debate personalizándolo de tal forma de que el día de ayer yo alcance a escuchar un espacio radial en donde la doctora Lourdes hablaba de unas vías de lo recalcadas con cuatro caras no, no, y fíjense lo más grave la ampliación de los 18 no han podido comprar dos caras para el puente el vaso del libertador ahora van a comprar todas las caras para la ampliación de los 18 es una barbaridad más absurda que he escuchado de una funcionaria desde el ámbito político y estructural lo más preocupante es que lamentablemente la doctora Lourdes por ser la autoridad en la materia cuando fue el funcionario estrella de la administración anterior cuando fue José Zapata Guerrero su vez secretaria de educación y su vez secretaria de planeación fue la rectora con respecto al tema de la planeación sobre todo el manejo de los recursos porque ella tenía que velar y proteger la concreción del plan de desarrollo de la administración José Zapata que estuviera en panza totalmente y que de una u otra con una yo pongo gran responsabilidad por lo menos usted por fin lo reconoce ¿verdad? me alegra eso me gusta ya yo creo que usted está siendo consciente de una realidad social del municipio por fin mi amigo mi doctor ha reconocido que José Zapata es un gobierno nefasto lamentablemente como en este mismo momento he costado con el poco o nada de muchas de las personas que serían importantes de estar dentro de este proceso bien pues es que cuando William Torres se genera un segundo para avanzar un poquito con Oscar que lo tengo aquí en la cabina de Estadio Neire para ir concluyendo y usted se queda ahí y vamos intercambiando los conceptos para poder ya decirle a la opinión pública que le van lo van a engañar con el tema de la valorización y no se lo vamos a permitir por lo menos este humilde servidor desde la casa radial no lo va a permitir haré toda la campaña necesaria para defender esos intereses de los pobres y no permitir que atropellen a la gente vulnerable de solidar cuando todavía todavía no han podido legalizar los premios de más del 60% de los valores subnormales y están pretendiendo que la gente pobre que no le han legalizado los premios que siguen en los sectores subnormales la gente va a pagar 5, 10, 15 mil pesos porque ellos van a ayudar a que le 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 se legalicen los premios entonces hay una mentira en el surociente mire con ese aplativo que van a aportar vamos a legalizar los premios de su vivienda de su sector que bonito van a tener vías alcantarillado agua potable gas en fin van a empezar a echarle la gran mentira a la gente del surociente para montarle el voto y decirle y ahora tendremos el apoyo de este amigo que estará en el senado de la república de este amigo que estará en la cámara de representantes porque vamos a trabajar con ustedes los pobres y esa persona se vuelve una situación ya política engañosa y mentirosa personal yo quiero comentar que en el plan en el plano que se debería iniciar es arrancar con posibilidades que se puedan ejecutar no con imaginarios que son o sea no en cuestiones virtuales que tengan en la mente del ser humano y no que se van a ser una realidad es correcto porque usted mira pero lo que yo te quiero decir es eso es potable de la resolución 184 del 2012 donde el municipio por esa resolución la meta mínima de la meta bueno de un segundo aquí ya está aquí el hombre de un segundo a ver vaya bueno buena tarde bien bien y usted a ver de eso yo ahora sí ya ahora sí ya a ver ya usted es un tipo de carácter de su lectura de ese plan de desarrollo hombre que tengo acá en la torre en la línea hombre de la cantidad de situaciones por lo menos en materia de salud le escuché decir el último sabe que en Barranquilla en Soleano se puede hacer en el centro de Paso porque eso es para Barranquilla y vamos a hablar de la valorización cuando vemos el municipio tan pobre le quiero ver su concepto pero usted ha sido uno de los concejales defensores realistas y centrados en este tema no es que básicamente para 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 la negociación para lo que es el plan de desarrollo del municipio de Soleá o sea un plan de desarrollo que no cumple con las expectativas para resolver la problemática la problemática de los alcaldes del municipio de Soleá y en el plano que me pregunta que es el sector salud yo me dio a tener una invitación a la doctora Juntes González como ayer habló en la radio y anunció un número de obras las cuales quisiera yo que me mostrara exactamente la obra el número de la obra donde se fue transformado todo lo que me encuentro en los medios de comunicación porque lamentablemente el consejo es una de esas de esas obras que ya anunció ayer son presentadas quisiera que ella me detalle exactamente la obra donde se encuentran en el desarrollo la obra de la infraestructura que ya fabricó el día de ayer ante los medios de comunicaciones porque entonces cuando yo me pido a nosotros los consejales y ayer estaría presentando la opinión pública un plan de desarrollo que igualmente haganlo a que yo lo conozco y si no vamos a ver al aspetto del gesto de salud te lo digo con cual sugería esta soledad nos necesita ampliar la cobertura en la estación del discurso de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad no se importa un año más si un centro de atención más campionaria en esa parte del municipio en soledad o sea si me numeran las 8 o 9 antes del municipio las que necesitan el plan de desarrollo no compró absolutamente nada de eso después absolutamente nada de eso o sea la parte de abajo de la luz la gente está específicamente la idea de hacer la cantidad de euros que yo me pregunto el plan de desarrollo el plan de desarrollo que presenta todos nosotros un plan que está interrestable de palabras y de papeles porque absolutamente nada lo que va a buscar sobre el plan de la ciudad lo grave el asunto el estimado gocear es que yo no veo esa gran gama de inversiones que plantea el programa de gobierno del señor alcalde que es el eje central es el camino del punto de partida para las inversiones en 4 años cuando estamos inmersos en la ley 5.50 entonces uno dice esa cantidad de obras de dónde van a salir cuando estamos en la 5.50 y dice unos ítems del acuerdo mi estimado gocear que están buscando endeudar como la banca nacional o internacional al municipio cuando supuestamente el municipio te entierta no 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 a un gran momento de infraestructura. A su vista no se tiene que nada. La administración para el público se le entrega un cheque blanco sin saber que además de todo esto son los que no siguen maltratados, de la forma como se han dado los recursos, la administración municipal pretende que se le entrega un cheque blanco. Hay un muy hábito esto, cada uno de los habitantes de la provincia de Soledad y el traductor del caso de San Juanimo, lo que se dice la mamá de la gente, el caso de la gente le va a recortar un 20% de los eventos que le presentan hasta los 20% de la provincia de Soledad. Lo que se puede poner, eso es lo que va a hacer en los 20% de la provincia de Soledad, que tenemos que estaría a recortar cada uno de los actos corruptos de las últimas administraciones, que los pregados son los empresarios porque les recortamos el 20% de los 21%. Especialmente lo que se ha presentado es la administración municipal de la provincia de Soledad. Pero Marcio, Maró, tuvo el respaldo de los licenciados conciertos. Y por eso uno mira a ver, ¿por qué se pone un plan de desarrollo de pronto que no se dispase las necesidades prioritarias del municipio? ¿Será por de pronto patilla mental o de pronto será por patilla de espoma o que hay que hacer mucho calor, hay mucho estrés? O sea, algo de eso ha pasado ahí en todo el circuito de este procedimiento. Bueno, ya se me cayó la llamada de don Brian Goloz, bueno, ahí está. Bien, el sistema de don Juan de Cerrado está en la línea, se puede participar ahí inmediatamente. Es decir, dejámoslos abiertos los canales, ¿verdad, don Zurpo? Bueno, yo quiero responder esta pregunta porque si mismo es un pueblo encerrado de cultura de la vivienda, de cultura de la vivienda, de cultura de la vivienda muy pobre, ¿no guardan ningún tipo de coherencia con respecto a las organizaciones de la vivienda? Es decir, un ejemplo de generación de empleos y de asentamiento de todas las empresas que están diciendo en palabras más, palabras menos, que en las impuestas, que en las impuestas, por ejemplo, en Soledad, no van a pagar impuestos, pero que en el ciudadano tendrá que pagar las organizaciones. No, pero es decir, ojo, ojo, que es una trampa mortal de, ¿cómo se llama la serie de la noche? El Pablo Escobar, ¿cómo se llama la serie? El poder del mal, ¿es decir? El patrón del mal, ojo, que los patrones de los males en Soledad, de hace mucho tiempo, ha sido la estrategia para llenarse los bolsillos con el impuesto, el impuesto de industria y comercio. Ecentúan dos mil actores, ustedes deben saber eso, ¿cómo se llama? Y se quita allí al patrón del mal. Ecentúan, o le dicen, hombre, ustedes van a pagar esto, y resulta que cuando salen de las oficinas, le dan la vuelta en la esquina, se meten una camioneta abrigada, y empiezan a dividir el puentecito con el billete. Esto para mí, esto para ti, ¿verdad? Y el pobre pueblo es el que va a hacer la mano en el bolsillo, para que el señor alcalde pueda mostrar alguna gestión que le impulse la mala administración que está desarrollando hasta el momento. ¿Tampoco puede decir que la ley, que se indica la ley 152, en especial la Constitución también, en su artículo 339, la especificidad, la especificidad de los proyectos? Se supone que existe un banco de proyectos en el municipio de Soberdad, y lamentablemente el funcionario que fue al Consejo de Soberdad, fue a la Secretaría de Soberdad. Porque hay un banco de libros. Un banco. Porque hay un banco de libros en Soberdad. Este banco debe demostrar la debilidad técnica, mental, social y financiera que debían estar plasmados en el estaje de desarrollo. Y no vimos ni siquiera la presentación de un solo proyecto que haya estado radicado en el Banco de Soberdad. Oiga, de cosas no le incluyeron allí la parte índica de la provincia de Puerto Colombia, ¿verdad? De cosas no le incluyeron el acondicionamiento del muelle. El muelle de Soberdad, por ser el muelle de Puerto Colombia. ¡Qué válido! Y de lo más que no significa que el decálogo del programa de gobierno se convocan con las que ya no hablan respecto por la gente. Y no se preguntan por... Pero por la gente que viene en el negocio. Sí. Por la gente que viene en el negocio del contrato y de acredita grande para conciliarla. Eso sin respecto. Sí, porque usted empieza a analizar, y por eso el día de hoy citamos, en común, con el doctor Ryan, al secretario de Educación, al secretario de Planeación, y también citamos a otros funcionarios de la Comisión de Inicialidad para que nos expliquen, de una vez por todas, por qué no le han pagado a las asignadoras de los migrantes... La verdad, porque es que usted sabe que si no le pagan por el conducto regular, hay que dar un billetico. Hay que dar una platica, y como hay mucha gente que tiene que pagar la universidad a la joya de barranquilla, hay mucha gente que está endeudada con la casa hipomecada, que necesita recursos al instante, ¿verdad? Pero no hay derecho a este, porque la... Indiscutiblemente estuvo derivando en el Ministerio de Educación Nacional con respecto a la manera olvidada, o sea, al municipio, y resulta que ya está consignado, en este momento, la onceada parte de los recursos, lo cual demuestra que lamentablemente esos recursos no han tenido una destinación específica totalmente diferente al pago de... Oiga, caramba, eso sí preocupa, de pronto se ha ido para allá para Química del Caribe, o de los centros estéticos, y como de pronto, de pronto, ahora que el alcalde... Mira, el alcalde le va a solicitar al Consejo la autorización porque se va para Estados Unidos unos días. No, eso no tiene ningún tipo de... Oiga, el alcalde no, sí, lo va a hacer. El alcalde va a presentar la solicitud de autorización porque él tiene que irse para los Estados Unidos. Pues él no tiene presentación máxima cuando está empezando una temporada internal fuerte que va a necesitar una economía y que siempre lo ha hecho, y que necesitamos que el alcalde esté presente y de alguna forma... No, pero le van a dejar encargado a Germán Marca llena para que se acabe la financia de su edad. Ahí sí va a haber plata para repartir otro mundo. Bueno, preocupa todavía más que no se tenga... La venencia para asumir responsabilidades sobre todo es un momento difícil que se va a afrontar de su municipio y que se improvise quizás con emocionarios que yo creo que no tienen el conocimiento real sobre lo público y que ha hecho cometer de alguna forma algunos errores que hoy está apuntando a su municipio. Errores, usted le llama esos errores. Usted le llama esos errores. Son horrores. Y al cerrar en él de cinco meses y no quieren trabajar y todos los días andan cargados. ¿Qué es lo que le iban a pagar un mes ayer? No sé, no es un seguro. Pero es que no tiene que pagar un mes, tiene que pagar un mes ayer porque la última goceada del premio anterior fue pagada al municipio de Soledad y la goceada antes de este premio que la violencia ya fue a pagar porque no hay ningún tipo de culpa para que no se les pague. Ajá, y si es que le estaban pagando un efectivo y las latinas ya la pagaron en la copa de la hipoteca fumarse una hora. Bueno, se está identificando efectivamente el delito y proclamación y que de una u otra forma afecta el matrimonio público de nuestro municipio. O sea, habrá que buscarle buscarle esa información o sea, la certificación de esos dineros para poder prestarle una industria de la fiscalía, ¿verdad? Es lo más sensato. Y es, me agarra un segundo, me agarra un mensaje. Me envié el mensaje y me dice aquí el amigo alborobal de PES. En serio, me llamaron y me dijeron que habías comentado que habían dado un dinero por aprobar el plan de desarrollo. En mi caso, de John Rayo Solquín, en mi caso particular, ni me he reunido para este fin en ningún barrio de Barranquilla, como tampoco me ha entregado dinero alguno y no veo por qué si el alcalde lo puede adoptar por decreto, yo termino aquí el mensaje, por decreto, si no lo aprobaba el consejo y era mejor para el por qué incluía toda la facultad. Es decir, si no aprobaban el plan de desarrollo y se adoptaba por ingreso, ahí se iban todas las facultades, se iban los senillos, se iban los orientales, se iban todos los tramullos, todas las trampas y en fin. Entonces, era mejor aprobarlo por el consejo. Pero a mí me dio un parito, una buena fuente, callado por el barrio Ojo, por el barrio San José, un concejal, llevó a buenos amigos a una casa de Barranquilla, allá estuvo una mujer carterona y había hecho los... ¡Se ríe! ¡Se ríe! Ahí había hecho los preacuerdos y los acuerdos, ¿verdad? Incluso, ayer, la entrega de las otras siete primaveras, pero, por la cuestión del desempenho de la madre del señor alcalde, pues se arrasó para hoy, ojalá hoy llueva. De pronto hoy llueva y mucho va a tener que pagar la cuota en cara, el apartamento, la fin de semana y en fin. Bien, nada más de un segundo de dos mil a tres tengo que hacer la pausa y ya regreso con don Oscar Cerco. Ya regresamos. Ya se ríe, me compro un perro y me estoy a ver de ti, ¡Ja, ja, ja, ja! Este día había una buena pregunta. ¿Qué es lo que me gusta? 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 No, 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 no y 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